Vamos a hablar ahora de los hermanos. Sin duda, Bianca, los hermanos nos amamos, nos queremos mucho, pero todos definitivamente hemos tenido siempre algún tipo de roce, de pelea, ¿verdad? Pero depende de la gravedad, y por eso nosotros hemos preparado una nota al respecto para que tengan y entiendan un poquito la manera de manejar estas situaciones, porque hay veces que las mamás y los papás no saben qué hacer. Claro, sobre todo, Bianca, cuando inclusive llega un hermanito nuevo, hay muchas agresiones de parte del hermanito mayor, ¿verdad? No saben cómo manejar esto, lo importante es que se lo vayan involucrando para que no vayan a ese tipo de roces, ¿verdad? Y para que ninguno de los dos hermanos se sientan agredidos. Así es, lo más importante es que traten de ser amigos, es lo más lindo. Vamos a ver la siguiente nota para sacar dudas de este tema. Por lo general en las familias, los hermanos a menudo pelean, incluso llegando a la agresión física. Pero es preocupante cuando uno de los dos agrede muy seguido al otro. Por lo general comienza con la agresión en bromas que podría incluir. Es fácil ridiculizar, insultar, amenazar, aterrorizar y desvalorizarlo. Cuando los padres no distinguen las señales de una agresión realmente y permiten que esto vaya en una escalada de ascenso agresivo y no lo cortan a tiempo, entonces ahí viene el problema de que esta agresión entre hermanos termina siendo nociva para la salud mental. Cuando un niño es siempre el perdedor, se mantiene la escala de la agresión. Y si los padres no intervienen con eficacia, la seguridad de la víctima se convierte en la principal preocupación. Pero la violencia entre hermanos parece ocurrir con más frecuencia cuando existen malos tratos conyugales. Generalmente son conductas aprendidas. En un clima familiar donde realmente no hay mucha armonía en la relación padres-hijos, hay a veces agresiones verbales entre los padres o hasta agresiones físicas. Los niños aprenden que hay uno que es más fuerte que el otro. Y que de ahí proviene la idea de la necesidad de controlar. También hay, por las necesidades de nuestra sociedad, la necesidad a veces de dejar un hermano mayor en control de los menores. Para prevenir que sus hijos sean agresivos entre ellos, escuche y cree en su hijo. Nunca pasar por alto cuando uno de ellos le dice que él o ella está siendo víctima. Evitar dar a su hijo demasiada responsabilidad o poder sobre el otro. Ofrecer una buena supervisión de un adulto en su ausencia. Asegurarse de investigar los cambios súbitos en el estado de ánimo o temperamento de su niño. Buscar ayuda profesional si usted no puede controlar la conducta abusiva entre sus hijos. No hay una edad específica como decir, bueno, en esta edad se va a poner el niño agresivo. No. Generalmente cuando coincide o más o menos va coincidiendo con las etapas de cambio cronológico, cuando empieza a experimentar algún tipo de molestia interna que hace que el niño se siente inadecuado o incómodo, como es cuando está pasando pues de la edad, del periodo edípico que le llamamos entre los 5 o 6 años, ¿no? Y hacia adelante. O bien cuando está entrando en la pubertad, estamos hablando ya de 12, 13 años, ¿verdad? O más adelante. Peligrosas luchas deben detenerse inmediatamente. Usted como padre debe enseñarles a calmarse, para después facilitar un debate de lo que ha sucedido y dejar claro que la violencia en el hogar no es permitida.